Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente I'm so tried, no es mi culpa que yo juegue mal Por parte, no es mi culpa cuando me has ido así I'm so tried, no te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre arrojé Super amado y pitagol Super amado y pitagol Super amado y pitagol Miro para el cielo, me mira la gente Para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre De 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Super amado y pitagol Super amado y pitagol Super amado y pitagol Fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré I'm the twat, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami, así nací I'm the twat, no te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré I'm the twat, this is fly ball baby, we're so tight 4, 5, 6, we can't be old and we don't talk no shit We can give it all night if you'd like Fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré Como siempre el gran clima lo pone la gente de liga Cuando juega en Ponciano, partido muy atractivo en la décima tercera fecha del campeonato ecuatoriano La U recibía al Barcelona y la gente que empezaba con sus cargadas Hacia el equipo canario, esta banderita ya es conocida Makanaki presente, felices Barce 15 Firma tu papá le deus, sacaba a la gente de la suite Tremenda la pancarta por allá arriba Mientras tanto vamos viendo que tenemos por la parte de abajo En la tribuna la gente que se ingeniaba Adornaba el banco de suplentes del Barcelona con globos rosados Uno que otro amarillo y una quinceañera El rompope de las grandes ocasiones En la popular, camiseta rosada, vestidito rosado Felices Barce 15 La sal quiteña que se hacía presente en las gradas La gente ha venido preparada Epa, que tenemos por acá Tremenda la quinceañera Que se trepaba al alambrado Mandaba saluditos a la gente de la popular de arriba De esta manera, así se vivía el denominado clásico nacional En la tribuna, amigo de la casa Que metía un peculiar saludito el lobito Escuchemos Toda esta pasión, este amor Por el equipo de mis amores del nuevo lobito Este es el primer partido Quiero verte liga campeón siempre Hasta la muerte, hasta la muerte El equipo que estaba en la cancha Cabezando la salida de la U Fernando Hidalgo Aproximadamente treinta mil personas Se dieron cita para ver Este buen partido de fútbol Aquí, Alexander Domínguez Que alzaba la mano Saludaba a alguien bien arriba De seguro parece ser a los señores Paz Que estaban en su suite Nos fijábamos en el veintiuno de la U El piojo a Damián Manso Que caminaba a paso lento Se iba a saludarle a su compañero Amigo y compatriota Y tocayo a la vez Damián Díaz Le tiene un gran abrazo entre los dos argentinos Carlos Grueso Que se saludaba con el cholito David Quirós Lo propio hacía El payaso Luguerzo con el tacabieler Frickson Erazo también Que los saluda Al cholito David Quirós Angelito Chemem Saludito con Carlos Grueso Lo propio con Frickson Erazo Domínguez que se agacha Para abrazar la cincuenta y uno Del Barcelona Las dos torres que tiene Liga Y Barcelona, Domínguez y Erazo Se saludaban Gran camaradería entre los muchachos Juntos somos vida Decía la pancarta Los jugadores de la U Que se tomaban la foto principal Con los niños que padecen de cáncer Gran ejemplo de lucha De estos niños valientes Fuerza muchachos Transcurrían 15 minutos De la primera parte Centro de Neisser Y el que cabecea Es Pepe Pancho Jr Que anota su quinto gol Con esta camiseta Y su segundo gol Contra el Barcelona Sus compañeros que lo iban a felicitar Y el juvenil de Liga Que no quiso festejar el gol En la repa El gran centro del simpático Y el tremendo cabezazo Que infló las mallas De Damián Lanza Liga se ponía arriba En el marcador Esto hay que apuntarlo 5 goles de Pepe Pancho Jr Los 5 goles De cabeza Minuto 45 Cuando murió el primer tiempo Centro de Barcelona al área Y el que cabecea Es Narciso Mina Que ponía la igualdad En el marcador En el entretiempo Los llevan hasta el perro A la cancha Sonrisas de por medio De esta familia liguista Que llevaba a su mascota Al estadio Lindo, lindo El chachorrito De este tiro de esquina Que cobra el pioja Namián Manso Es como nace El segundo gol de la U Centro del argentino Y el que se zambulla En palomita Es Diego Armando Calderón El defensa de liga Que metía la segunda Para los albos El festejo Con el argentino Manso Se abrazaban Ahí sus compañeros También que lo iban A felicitar Al Pelusa Grande El anticipo Del central de la U Ganándole a Frickson Erazo Ahí al cabeceo Hay que decir Que sigue la hegemonía De la U Contra el Barcelona Desde que se inauguró Este estadio Ha pasado 15 largos años El equipo canario Nunca ha logrado Ganar la liga En su reducto deportivo El patón Dando indicaciones A sus dirigidos Y el Pelusa También que quería Festejar el gol Con su entrenador Después del segundo gol De la U La gente que cantaba Todo pulmón Había fiesta en Ponciano ¡Suscríbeteá! dale Albo porque te quiero talentaremos de corazón retumbaba Ponciano y Frickson Erazo que anotaba el minuto 60 de la parte complementaria el 2x2 en el marcador igualdad entre blancos y amarillos de la desazón de los jugadores de la U el patón que no decía nada con 23 puntos se quedaba Liga la semana que viene juega con el Nacional en el Atahualpa